Andrés Arauz, subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir del Ecuador, dio una charla en Catacrack sobre la gestión de la deuda en su país. A Ocha Info estuvimos con él entrevistándole. El hecho de que los países tengan que depender de endeudamiento para financiar sus operaciones, su día a día de la institucionalidad pública, es un mecanismo de dominación. Creo que ahí tenemos mucho que pensar todavía en cómo irle buscando, reduciendo el rol de la deuda a lo que tiene, que es un mecanismo de financiamiento para solventar necesidades de largo plazo. Bueno, la deuda, insisto, tiene que cumplir un rol para financiar operaciones de largo plazo. Por ejemplo, si yo no tengo toda la liquidez para comprarme una casa hoy, pero la puedo ir pagando en distintas partes a lo largo del tiempo. Ahí tiene algo de sentido la deuda. Pero creo que no debemos tener que estar sujetos al endeudamiento para el día a día, para poder simplemente comer. Para eso tenemos que hacer vigente un sistema de garantía de derechos, derechos, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la dignidad y de un buen sistema de transformación de la repartición de la renta en la sociedad. Está largamente demostrado que las sociedades que no mejoraron sus condiciones salariales, en términos reales, son las que más endeudadas están. No, Ecuador está camino a lograr una soberanía económica. Hay cosas que no podemos hacer solos. Hay cosas que Ecuador tiene que lograr el apoyo de, por lo menos, la región suramericana. Y para eso nuestro gobierno impulsa muy, pero muy agresivamente, la integración suramericana, la integración latinoamericana. Una vez que tengamos una posición de bloque, se puede avanzar mucho más inclusive hacia ese tipo de soberanías. Yo veo esto con muchísima confianza, mucha esperanza y con la seguridad de que, digamos, entrará la racionalidad en su momento a las que dirigen el destino de este continente. Yo creo que hay un gran equipo en Grecia que está muy consciente de la realidad, tiene en clara los objetivos que buscan cumplir y creo que eso se percibe en el resto de Europa y eso definitivamente orientará el camino que seguirá Grecia para recuperar esa dignidad. Hace 10 años nadie hubiera dicho que el Banco Central del Ecuador, el Banco Central de Bolivia, el Banco Central de Venezuela, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Central de la República Oriental del Uruguay y otros bancos centrales de América Latina hubiesen estado al servicio de los latinoamericanos, de los ecuatorianos, de los argentinos, etc. o de esos sistemas productivos. Eso era impensable hace 10 o 20 años, imposible. Era hablar algo absolutamente que estaba descartado de nuestra mente. Sin embargo, ahora tenemos una alianza de bancos centrales progresistas en la región que han revisado sus mandatos constitucionales para no solo pensar en la lógica neoliberal, sino para pensar en una transformación productiva, en una inclusión financiera, en el desarrollo de nuestros países. Entonces yo sí veo que es posible meterse a estas instituciones y transformarlas. Y si no, pues también crear alternativas. Pero solo el hecho de que exista la alternativa hace que estas instituciones busquen autorreformarse. Un compañero de Grecia, un amigo muy querido que está en el proceso de negociación, dice ustedes pasaron por este proceso largo, medio difícil de la renegociación de la deuda. ¿Cuál es el principal logro después de todo ese camino tortuoso? Le dije, mire, el principal logro es demostrar que sí se puede, que sí se puede lograr esto, que sí hay alternativas. Porque ahora que tenemos la demostración de que se puede renegociar, se puede reestructurar la deuda, nos lleva a incentivar a dar otras luchas también que son posibles, que antes hubieran sido consideradas imposibles. Y no solo a nosotros, sino que definitivamente incentiva a todos nuestros movimientos sociales, a también luchar en contra de estos poderes hegemónicos, no solo en nuestro país, sino en el mundo.